Ok, les enseño de volón ping pong con esta Forerunner, creo que es 2018, sí, 2018, casi no sé cuál es porque siempre se ven igual las 2017, 18, 19, 20, 21, es lo mismo, así que no se sabe. Ok, ¿cómo se reemplaza el windshield wiper? ¿Cómo se reemplaza el windshield wiper? Bueno, miramos, lo tapamos un poco, dale un poquito de tap aquí, y creo que así ya se sale. Ok, lo primero que haces es, ves esta tapita de aquí, aquí un hoyito, le metes el dedo al hoyito, y no, no estés pensando mal, sino que a este hoyito de aquí, le metes el dedo, y la tratas de sacar así. Y a ver si tu palito no puede, no cabe en el hoyo, como no cabe, así que lo que voy a hacer es que voy a ir a mi escritorio, este es mi super escritorio de Super Edgar Diez, y voy a agarrar una de estas plumillas. I'm going to grab one of these pens right here, the mighty pen, and then I'm going to use that to stick that hole and open up what I need. Así que, le metes la pluma al hoyo, le picas ahí, y lo sacas para afuera, boom, ya está, ya se abrió, ¿verdad? Ok, ya que sacaste esto, now that you took this out with the pen, your finger, whatever, what you're going to do is, you're going to take it out, and then you push this down, Empújalo para abajo, empújalo para abajo, y lo sacas, boom, ¿sí? Ahora ya tienes esto, y vas a tener aquí el palo ahí nomás. Ahora ya que tienes uno nuevo de este, ¿cómo se pone? Le metes este, esta cosa, lo abres, ¿ah? Lo abres, lo metes aquí en el hoyo otra vez, Está medio difícil agarrarlo con un dedo, con una mano, porque la otra mano la tengo en la cámara, deja, dejo la cámara aquí en el piso, espérame. A ver, espérame, ahí está, ok, ya que está ahí, le metes esto aquí, ya está metido, y ahora lo último es lo vas a subir para arriba, Lo subes para arriba, hasta que se lo quede, y cuando ves que se ya se lo quede, ya le bajas esto, y listo, ya, ya está. Pum, lo bajas, y ya tienes un windshield wiper reemplazado. Ok, y como demostración, les voy a enseñar otra demostración, esta vez en este Corolla Hatchback, Así que lo que vamos a hacer, les vamos a agarrar esta cosa, la levantamos, y como ven ahí, tiene el hoyo otra vez. Déjale hago zoom en aquí, para que veas bien. Ok, ahí está el hoyito ahí, así que lo que vas a hacer es picar el hoyo, y levantar esto, para arriba, pum, ahí está. Ya lo sacamos, ¿ah? Listo. So you stick it in, and then you open it, and then, cuando está abierto así ya, lo que van a hacer es, como les digo, van a bajarlo para abajo, para allá abajo, para abajo. Y lo que eso hace es que se desbloquea. ¿Ves este circulito ahí? Ya no está agarrando este. So, all you do is you pull it down, and this comes out. And then once you have the new one, you just do the same thing, you put this in there, but instead of going down, vas para arriba. Así que cuando le metas esto, otra vez para atrás, aquí al hoyo, se lo metes, y lo subes ahora. Ahora, ya cuando esté todo hasta arriba, cierras esto, y ya, lo cierras acá, y listo. 100% garantizado que va a funcionar. Así que así se reemplazan los Winship Wipers. Yo soy Edgar, Super Edgar Díaz, al rescate. Ok, déjales enseño de volón ping-pong con esta Forerunner, 2000, creo que es 2018, sí, 2018. Casi no sé cuáles, porque siempre se ven iguales, 2017, 18, 19, 20, 21, es lo mismo. Así que no se sabe. Ok, ¿cómo se reemplaza el Winship Wiper? ¿Cómo se reemplaza el Winship Wiper? Bueno, miramos, tapamos un poco. Dale un poquito de tap aquí. Y creo que así ya se sale. No, no es cierto. Ok, so, the first thing you gotta do, lo primero que haces es, ves esta tapita de aquí, aquí un hoyito, le metes el dedo al hoyito, y no, no estés pensando mal, sino que a este hoyito de aquí, le metes el dedo, y la tratas de sacar así. Y a ver si tu palito no puede, no cabe en el hoyo, como mío no cabe. Así que, lo que voy a hacer, es que voy a ir a mi escritorio, este es mi super escritorio de Super Edgar Diez, y voy a agarrar una de estas plumillas. I'm going to grab one of these pens right here, the mighty pen, and then I'm going to use that to stick that hole and open up what I need. Así que, le metes la pluma al hoyo, le picas ahí, y lo sacas para afuera, era. Boom. Ahí está. Ya se abrió, era. Ya que tengas esto abierto, so now that you have this opened, lo vas a agarrar de aquí, grab this here, and push it that way. Así que lo estoy empujando, lo empujas para arriba, y de ahí se va a salir de volón, ping pong. Boom. Ok. Entonces ya estaba así. Ok.